El viernes 4 de marzo arranca la serie Copa Davis entre México frente a Guatemala. La localidad será Campeche, donde este jueves a partir de las 13 horas se estará celebrando el sorteo respectivo para conocer los emparejamientos. Contactado hasta México, Wilfredo González, integrante del equipo nacional Copa Davis, habló sobre esta competencia y las expectativas que guardan para esta serie. En Campeche estamos muy bien, nos han tratado muy bien, entonces el equipo y yo estamos bastante cómodos. Me siento bastante bien, bastante cómodo, con mucha confianza. Hemos estado preparándonos, ahí sí que por meses, para el viernes, para este día. El sorteo oficial ya es mañana, pero no oficialmente, es casi seguro que voy a jugar contra el uno. El single es uno de ellos, Lucas Gómez, es un jugador joven, un año menor que yo, pero ya hemos coincidido bastante veces en la cancha. Él me ganó la última vez en Veracruz, yo le gané todas las anteriores, pero siempre ha sido un jugador bastante, con el que jugamos, tenemos partidos bastante parejos. Entonces, definitivamente es un partido duro, no espero nada menos. Estoy listo, esperando a que si esto toca jugarlo en cinco sets, así será. Si toca jugar cinco horas, que así sea. Yo estoy listo, esperando lo que sea, cualquier desafío. González no oculta la intención de que Guatemala se logre sobreponer en esta serie directa contra los mexicanos para avanzar a la siguiente ronda. No olvide que la cobertura de la serie Copa Davis-Guatemala contra México la vivirá a partir del viernes a través de la pantalla de Antigua Sports.